Incluso voy a grabar para YouTube, bienvenidos, podéis pasaros por Twitch, donde estoy haciendo directo, dale like al vídeo si te ha gustado y no sé qué más se decía. Ah, sí, suscríbete, suscríbete que tenemos que ser 100.000, estamos en directo, vale. Vamos a reaccionar, hemos hecho una pausa en el rol, vamos a reaccionar al tema de Shakira y Bizarrap. Al lío. Y Bizarrap Perdón, ya coge otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción, tanto que te doy a este campeón, y cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato, de una loba con boites. Yo no estaba novato, una loba como yo no estaba tipo como tu, pa tipo como tu, a ti te quedas grande y por eso estás con una igualidad que tu, dios, dios, esto es para que te mortifiquen Más tique, trague, trague, mastique, yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique, yo solo hago música, perdón que te salpique ¡Hola! ¡Dios! ¡Dios! ¡Pero es como suena, tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tu, dios! ¡Pero es como tu, a ti te quedas grande y por eso estás con una igualidad que tu, a ti te quedas grande y por eso estás con una igualidad que tu, a ti te quedas grande y por eso estás con una igualidad que tú. Por dos de 22. Y si quieres traértela a ella, que venga también. ¡Buah! ¡La, tío! ¡Qué heavy, ¿no? No es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una lava como ella no está pa' ti, pa' como tú. Pa' ti pa' como tú, pa' como tú. A ti te quedará ni por eso. ¡Buah! ¡Qué heavy, tío! ¡Hostia, tío! ¡Joder, macho! Mira que a mí el piqué me cae bien, ¿eh? O sea, me gusta mucho piqué. O sea, le tengo mucho aprecio por todo lo que es como barcelonista y tal. Me parece un tío que tiene muchísimas cosas buenas, tío. Pero hay que decir que la Shakira aquí... ¡Hostia, tío! Hostia, tío, qué heavy, ¿eh, tío? ¡Buah! Me ha dejado... Me ha dejado... Me ha dejado pilladísimo. O sea, no se corta un pelo, ¿eh? No se corta un pelo, ¿eh? No se corta un pelo. ¡Fua! ¡Qué vasto, tío! Ya estoy... Y ya está, gracias. Nos vemos, no sé qué. ¿Sabes? O sea, ya es como... Ya está. Quería grabar esto contigo y a tomar por culo, ¿sabes? No se corta salpicado. Perdona si te salpiqué. ¡Qué heavy, tú! Es muy heavy, ¿eh? Es una tiraera muy personal y muy heavy, ¿eh? Ya, puede ser que pienses así. No te digo que no, ¿eh? Que puede ser... Que parece... Bueno, pero... Es que tampoco sabemos lo que ha pasado. Entonces, igual... Igual lo ha pasado muy mal. O igual está facturando, como dice ella. Dice, me suelo a los huevos. Las mujeres de hoy en día facturan. No es que no lo sé. A mí la canción... ¿Qué quieres que te diga? Eh... A mí me ha gustado, tío. Me ha gustado. O sea, el ritmo y tal me ha gustado. ¿Sabes? Bueno, en fin. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete. Ven a Twitch a seguirnos. Que os den por culo, YouTube. Que os den por culo, YouTube. Twitch es la mejor plataforma y jod de puta.